Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto, mi nombre es Hamilton López. Normalmente cuando vas a tomar una foto con tu teléfono, todo lo que debes hacer es desbloquearlo, abrir la aplicación de fotos y oprimir el botón de tomar fotos. Pues eso deja de ser una rutina, porque cuando te compras un estabilizador para teléfonos como este, el DJI Osmo Mobile SE, tomar una foto va a subir de nivel porque te ofrece diferentes variedades como foto 240 grados, foto panorámica 3x3 y el modo Clony. Pues a continuación, los invito a que me acompañen en este video tutorial para que veamos cómo se configuran correctamente esas diferentes opciones de video y puedas sacarle el máximo provecho a este estabilizador. Lo primero que debemos hacer es acoplar nuestro trípode al estabilizador y lo haremos enroscándolo por la parte inferior, desplegando sus tres patas y apoyándolo sobre una superficie dura y plana. Luego en nuestro teléfono vamos a buscar la aplicación DJI Mimo. Le vamos a dar conectar y cuando le dejemos conectar, accederemos a la vista de cámara que es esta. Sobre el borde derecho, si tenemos el teléfono en la posición horizontal, encontraremos las opciones de video y de foto. Vamos a desplazarnos hacia arriba pasando por foto y seguiremos más arriba hasta llegar a panorámica. Primero configuremos la cámara de nuestro teléfono en la esquina inferior izquierda en estos tres puntos. Al tocarlos nos desplegará este menú. Este primero es el de la configuración de la cámara. Vamos a dejar el flash tal como está, el balance de blancos tal como está y vamos a guiarnos de donde dice cuadrícula que inicialmente está desactivado. Podemos escoger líneas de cuadrícula que nos desplegarán estas dos líneas verticales y estas dos líneas horizontales. Ya más adelante vamos a ver para qué hacer esta opción. O la otra opción es cuadrícula y líneas en diagonales que aparte de las cuatro anteriores nos bota estas dos que se cruzan en el centro. La otra configuración que debemos determinar es si guarda las fotos originales de las panorámicas. Es decir, si más adelante vamos a ver cómo se toma una panorámica con nueve fotos, vamos a decidir que guarde aparte de la panorámica general cada uno de esos nueve cuadros. No te preocupes, puede sonar un poco confuso pero deja desarrollar el video y ya lo entenderás. En este icono podemos determinar cuál de las tres opciones de panorámicas vamos a tomar. 3x3, 240 o modo clone me. Por supuesto vamos a empezar por 3x3. Lo siguiente que podemos determinar es el temporizador o la cuenta atrás. Esta opción te ofrece desactivado 3 segundos, 5 segundos o 7 segundos. La recomendación mía es que utilices esta opción cuando quieras tomar una foto panorámica y no tengas quien te active el teléfono o quien te active el estabilizador. En este caso puedes seleccionar cualquiera de estas opciones de conteo atrás. Vas y te ubicas frente al estabilizador y ya te va a comenzar la cuenta atrás para que aparezcas tú en cualquiera de las fotos panorámicas que a continuación vamos a aprender. Lo siguiente es determinar la configuración automática o manual de nuestra cámara. Si seleccionamos automático la aplicación por sí misma determinará el ISO, la velocidad de obturación o el valor de exposición. Pero si quieres también puedes seleccionar la opción manual en donde te recomiendo que el ISO lo trates siempre de dejar en el mínimo valor. En este caso es 100 y mira que a medida que vamos aumentando hacia la derecha va a aumentar el ISO pero la luz en la imagen se va a ver súper expuesta. Así que siempre trata de seleccionar el mínimo ISO. En la velocidad de obturación muévelo a la izquierda o a la derecha hasta que el valor de la exposición se mantenga prácticamente en cero. Pero si todo esto te pareció enredado te recomiendo que lo dejes en automático y chao preocupaciones. Ahora sí que determinamos la configuración de la cámara, el tipo de panorámica que realizaremos, el tipo de cuenta atrás que utilizaremos y la configuración de la exposición que puede ser automática o manual. Vamos a centrarnos en el escenario que vamos a grabar. Entonces ahora centrémonos en que nuestra panorámica quede bien centrada y bien ubicada con relación al escenario que queremos capturar. Para eso vamos a utilizar la palanca del estabilizador y vamos a desplazar nuestro teléfono hasta que nuestro objetivo de grabación, que en este caso es el monumento, completamente centrado. Recuerden que una de las primeras configuraciones que determinamos fue las líneas de cuadrícula y las diagonales. Pues miren para qué se hizo. Entonces con la palanca voy a mover mi teléfono en las direcciones correctas hasta que el monumento quede completamente centrado con relación al punto en el que se cruzan las líneas diagonales y así tenemos una composición más correcta. Eso sin contar con que te recomiendo que la línea del horizonte quede prácticamente dividiendo nuestro encuadre, el cielo por la parte superior y el suelo por la parte inferior. Y luego le vamos a dar al botón de obturación o de iniciar grabación en nuestro estabilizador y vamos a ver cómo el estabilizador de manera automática va a desplazar nuestro teléfono por nueve posiciones tomando una foto en cada una de esas. Tres fotos iniciales en la parte superior, tres fotos en la parte media y tres fotos en la parte inferior. Luego le dejamos todo el trabajo sucio y pesado a la aplicación que se va a encargar de arrojarnos esta espectacular foto panorámica. Uniendo cada una de las nueve fotos que ya tomó en esta única foto que toma muchísimo espacio. Te recomiendo que la uses en escenarios muy, muy abiertos. La siguiente opción de foto panorámica se llama foto panorámica 240. Recuerden que en la anterior se tomaban nueve fotos cuadriculadas. En este caso la foto no va a ser cuadriculada sino rectangular y se van a tomar siete fotos. El estabilizador va a utilizar casi por completo los ángulos de movimiento del eje de paneo iniciando a la izquierda y se va a desplazar hacia la derecha hasta completar las siete fotos cogiendo un rango amplio sobre la línea del horizonte. Al final nos va a arrojar esta foto panorámica 240 grados en la que si se fijan aquí están unidas cada una de las siete fotos que ya tomó. Y nuevamente la aplicación se encarga de hacer el trabajo y componerlas pero ahora en esta foto horizontal. Pasemos ahora al modo clone me. Viene del inglés cloname o sácame copias. En esta opción el estabilizador va a sacar tres fotos del horizonte. Ya depende de nosotros ubicarnos en el conteo regresivo de cinco segundos, ponernos en el centro de la primera foto, hacemos la posición que queramos, el estabilizador se va a desplazar al centro para tomar la segunda foto, nuevamente nos va a dar cinco segundos, tú vas los gestos, la posición que quieras y estás pendiente para desplazarte nuevamente a la tercera y última posición. Y esta es la magia de la tecnología. La aplicación deja el mismo fondo pero aparecemos nosotros tres veces multiplicado. Modo clone me. ¿Te das cuenta que lo que te decía al inicio del video es la verdad? Cuando te compras un estabilizador para teléfonos como este DJI Osmo Mobile S, tus fotos jamás van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque aumentan de nivel. Ahora todo lo que tienes que hacer es poner en práctica cada una de esas pautas y tips que te acabo de entregar sobre las fotos panorámicas. Si consideras que este video te ha aportado algo de valor en la utilización de tu estabilizador, te sugiero amablemente que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Recuerda, es completamente gratis. Déjame un like también si te ha gustado. Aquí a continuación te estoy dejando otros dos videos en este canal que muy seguramente van a ser de gran utilidad para ti. No es más por el momento, nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao, limpues!